Lofi Sinder, así ha sido el final de la primera temporada. La telenovela turca se despide hoy en Davinati. ¿Quieres saber cómo termina, por el momento, la historia protagonizada por Keran Bursin y Handersel? Lofi Sinder llega al final de su primera temporada en Hoy en Davinati. La historia de amor entre Eda, Handersel, y Serkan Boulat, Keran Bursin, se ha encontrado con su primer desenlace antes de continuar con nuevos episodios. Han terminado juntos. ¿Qué futuro tiene su relación? En España todavía nos quedan varios meses para alcanzarles, por lo que si no quieres saber ningún spoiler, será mejor que dejes de leer ahora mismo. Para conocer el final de temporada de Lofi Sinder tenemos que remontarnos atrás varios episodios. Eda y Serkan Boulat preparaban su boda cuando el avión en el que viajaba el empresario desaparece sin dejar rastro. Todos creen que ha muerto, pero en realidad se encuentra viviendo con Selin, Bay y Yonal, que se aprovecha de que su expareja no tiene ningún recuerdo del año pasado. ¿Qué futuro tiene su relación? Mientras tanto, Eda se ha apoyado en Denise y se va a casar con él, a pesar de que la señora Aidan y su propia tía no quieren. El amor entre Eda y Serkan sigue existiendo, pero la falta de recuerdos del arquitecto y el tiempo que ha estado desaparecido es un gran bache que superar. Además, Selin no está dispuesta a dejarle pasar y lo intenta todo con tal de recuperarle. Aún así, la relación entre los protagonistas siempre vuelve a su cauce. En el final de temporada, Eda y Serkan Boulat han encontrado la felicidad viviendo en una caravana. Es una vida sencilla, sin ningún tipo de lujo y Serkan está totalmente feliz con ello. Quiere disfrutar de la vida al máximo sin pensar en su enfermedad. La pareja está en un gran momento, pero viven ajenos al nuevo problema que se les viene encima. Parece que Serkan no va a poder olvidarse de la enfermedad tan fácilmente, ya que Eda ha descubierto que tiene un tumor. La opinión general del episodio entre los fans ha sido negativa. Hay quien cree que no es un final a la altura y han echado de menos más emoción entre los protagonistas. También hay opiniones en contra del rumbo que está tomando la serie, ya que en el último episodio han metido la trama de un rodaje en el que terminan por error que no termina de encajar con el estilo de la serie. Con este descanso que se va a tomar Lofi Sinder, los guionistas tendrán que reajustar el tono de la ficción y volver a enganchar a los espectadores. La primera temporada de Lofi Sinder llegó su fin el sábado, 17 de abril en Turquía, donde ya se emite su segunda temporada desde hace varias semanas. De igual modo, Davinati comenzará a emitir la nueva entrega el próximo lunes, 9 de agosto en su horario habitual, las 17,45 horas. Lofi Sinder Lufi Sinder Gracias por ver el video.